Para la suavecita y amenazarla para que nos lleve a Joylelandia. ¡Tachuela, eres una genio! Genio puntiaguda, pero definitivamente una genio. ¿Pero con qué la amenazamos? Ya sé, llamémosla suave. ¡Perfecto! Ok, ¿listos? ¡Listos! ¡Ya! ¿Qué tengo que decir? ¡Suéltame! ¡Ya me acordé! ¡Teneremos suave, te daremos suave, te daremos suave, te daremos suave, te daremos suave! ¡Es me, Mark! ¡I have a gift for you, you, you! ¡I have a surprise! ¡Let me in, Mark! ¡Open the door, Mark! ¡I have a present! ¡I have a... Gracias por ver el video.